Bienvenidos a Danmachi Fanfic El Hada Nocturna de horario Primer Arco Capítulo 1 El juego de tener una elfa en casa El juego de guerra había terminado Entre ovaciones y cantares de alegría Felicitaciones y algunos rostros envidiosos Que nos miraban de forma extraña Junto a Ryusan Nuestros pasos resonaron Avanzando hacia donde Kamisama se encontraba Junto con sus amigos dioses Hemos regresado Vi con felicidad A los aventureros que intentaron Ayudarnos La sonrisa afilada de Mikoto-san La cual había sentido En su corazón la emoción de nuestra Batalla El pulgar arriba de Welf-san Quien parecía estar determinado A construir un arma capaz De igualar a la Daga Estia Y por supuesto Lily Quien gracias a la ayuda de todos los reunidos Había logrado vencer a la familia Soma Y por consiguiente Salirse de ella Y entrar Como el tercer miembro De la familia Estia Bel-sama Realmente es usted un hombre Impredecible Era una escena digna de recordar Pues era nuestra primera victoria En el nombre De la familia Estia Levanté mi mano al cielo Como si quisiera alcanzar el sol Del amanecer Pero como era de noche Solo pude ver la luna Uh, que problema Gran El-san Uh Sus ojos destellaron con la luz de la luna Y con sus labios curvándose en una sonrisa Ryo-san Me dijo Felicidades por su victoria Gran El-san En serio Siempre serás como una garrapata No importa cuantos niños obtengas Nunca cambias Verdad, Estia Aunque nos tratara como una molestia Efesto Sanma Quien nos había otorgado la propiedad de la iglesia Ahora destruida Nos permitió quedarnos temporalmente En su mansión Con un rostro disgustado Gracias Efestus Te prometo que apenas terminen los preparativos Desapareceremos de tu vista No estoy diciendo que me molesten Solo no hagan mucho ruido Los herreros necesitan concentrarse bajo su propio sonido Saben Que, en serio De, digo Entendido Efestus Sama Kami-sama Era muy respetuosa con Efesto Sama Ella era sin duda Una diosa de la herrería Verdaderamente amable Uh Espera Kami-sama ¿A qué se refiere? Con preparativos Si Estia Sama Yo también estoy interesada En el significado detrás de esa palabra Tanto la mirada de Ryo-san Como la mía Penetraron en los ojos azules de Kami-sama Eh Nerviosa Sus coletas negras comenzaron a girar como hélices Antes de que ella pudiera decir Eh, y yo Verás Bel-kun Ryo-kun Por favor no me miren de esa manera Les juro que era algo necesario Parece que Kami-sama Mandó a reformar la mansión de la hoguera Antes de que siquiera pudiéramos verla Gastando todo el dinero de la familia Apolo Y dejando en negativo Los fondos que habíamos ganado Kami-sama Avancé hacia mi diosa Con mi cabello cubriendo mis ojos Oh, Granel-san Ryo-san Me miró con orgullo Pues parecía que yo estaba a punto de seguir sus enseñanzas Regañando a mi diosa Por la malversación de nuestros fondos Sin embargo Luego de recordar la enorme estatua de oro En forma de Apolo Situada en el patio principal de la mansión Buen trabajo Kami-sama Con mi pulgar arriba Felicité a mi diosa Sabía que me comprenderías Bel-kun Kami-sama me abrazó Presionando sus pechos contra mí Y al segundo siguiente Sentí mi cabello Erizarse del terror Eh Ya veo Diosa Y dependiente Necesitan Entrenamiento La mirada oscura de Ryo-san Tuvo que ser tranquilizada Por nuestras vagas Y torpes explicaciones De alguna manera Conseguimos que nos entendiera Supongo que el decirle Linda compañera elfa Sirvió de algo Saber adular correctamente a las mujeres Te abrirá muchas puertas Bel-kun Las enseñanzas de mi abuelo Siempre son muy efectivas Y de esta manera Con Ryo-san Protegiéndome de las constantes Invitaciones de entrenamiento De Tsubaki-san Una herrera de primera clase Los días transcurrieron Con un poco de emoción En cada uno de ellos Y después de tener Algunas conversaciones peligrosas Con la dueña de la señora De la abundancia Y agradecer correctamente El hospedaje de la diosa de la herrería Por fin llegó esa mañana Donde una mansión Sería entregada Gran-el-san Cuando dices conversaciones peligrosas Te refieres a todas las veces Que huiste gritando De la señora de la abundancia Por el miedo de confrontar A Mia-grand U-S-si Con algo de pena El aventurero Aceptó las palabras De la elfa A su lado La realidad No era tan linda Como el joven La estaba imaginando La conversación Con aquella mujer Que tenía en su posesión A Ryo-san La dueña de la señora De la abundancia una enorme enana. Aún se encontraba pendiente, pues cada vez que Bell, se acercaba a su intimidante mirada. Este salía corriendo, mientras gritaba entre lágrimas. Las mujeres no deben ser tan aterradoras, abuelo. Y seguido por una elfa de cabellos dorados, la cual lo perseguía saltando entre los tejados. Pasó más de una semana de intentos, donde Bell, fracasó en cada uno de ellos. Sin embargo, ahora parado delante de una enorme cerca de acero, la cual rodeaba todo el terreno de una mansión. Con aquel sentimiento que predominaba, en las personas determinadas. Él dijo con resolución. Te, te prometo. Que pronto hablaré con ella. Dijiste lo mismo la última vez, Gran Elsan. Tener una resolución. Y demostrar, tener esa resolución. Eran cosas completamente diferentes. Podías verlo como, tener una daga escondida en su funda. Pero no ser capaz de desenvainarla. L, la verdadera resolución será desenvainada, cuando el momento indicado, se presente. P, por ahora. Por favor, Rijusan. Concéntrate en nuestro nuevo hogar, sí. Intentando cambiar de tema con una sonrisa. Bell, extendió su mano, apuntando hacia adelante. Si lo dices de esa manera, pareciera que te interesa mucho vivir conmigo, Gran Elsan. P, por favor detente. Una gran mansión. Esa era una forma perfecta de describir, el nuevo hogar de la familia Estia. Obtenido, luego de derrotar a la familia Apolo, en el juego de guerra. Con enormes paredes de más de ocho metros. Construidas por las manos de los mejores arquitectos de horario, dirigidos por el mismo dios de la construcción. Era una obra de arte, majestuosa, que no podía ni siquiera comenzar a compararse con, la iglesia abandonada. Increíble. Este era un hogar, digno de Kami-sama. Por alguna razón, Rijusan, comenzó a reírse en voz baja. El interior era exactamente como lo esperaba. No. Tal vez, incluso superaba a mis sueños más ambiciosos. Cada pasillo estaba adornado, para lucir de una forma refinada, pero a la vez cómoda. No se excedía en riqueza, pues nuestra familia no contaba con tanta manutención. Sin embargo, la calidez de un hogar familiar, podía sentirse en cada una de las detalladas ventanas. El sol entrando desde el ángulo perfecto, hizo que suspirara desde mis adentros. Más que una mansión. Esto podría llamarse. La creación. De la diosa del hogar. Kami-sama, de verdad hiciste un buen trabajo. Sí. Es Tia-sama. No esperaba que sirvieras para algo. Aunque te gastaste todos los ahorros que Cranel-san, y yo ganamos. Supongo que no es tan malo. R. Riju-kun, creo que estás siendo un poco despectiva con tu diosa. Riju-san, al principio había tratado con mucho respeto a Kami-sama. Al fin y al cabo. Su relación era la de dependiente, y diosa. Sin embargo. Luego de la semana viviendo en la mansión de Festo-sama. Muchas cosas cambiaron. La principal. Riju-san. Entendió lo perezosa que era Kami-sama. Algo completamente inaceptable, para las refinadas elfas, de los bosques muy lejanos. Parece que le haces un poco de honor, a tu título como diosa del hogar. Riju-kun, puedo sentir las malicia detrás de tus palabras. Bel-kun, no la escuches. Tú sabes que yo siempre me esfuerzo al máximo. Sí por supuesto que lo sé, Kami-sama. Si se trata de vender comida rápida, a usted nadie le gana. Te estás burlando de mí, pequeño conejo. Parece que las enseñanzas de Riju-san, comenzaron a hacer efecto. Pues sin siquiera pensarlo, respondí, irónicamente, a las palabras de Kami-sama. Avanzando por el largo pasillo, iluminado por el sol de la mañana. Subimos por las escaleras, hasta llegar a la segunda planta. Lugar, donde se encontraban los cuartos personales, para los aventureros. Aunque también teníamos un tercer piso, decidimos que era demasiado para solo tres personas, así que solo exploramos las primeras dos plantas. Muy bien chicos. El momento de elegir nuestras habitaciones, ha llegado. Kami-sama, parecía estar increíblemente emocionada. Y su sonrisa juguetona, señalaba que algo se traía entre manos. Un plan divino, probablemente. Es hora de elegir la habitación al lado de Belkun. El plan divino de la diosa del hogar, jamás podría ser imaginado, ni siquiera por mentes como la de Findeigne. Vamos vamos, Belkun. Como el capitán de esta familia, tienes el privilegio de elegir primero. Eh. De verdad puedo hacer algo como eso. Estoy de acuerdo con Nestia-sama. Así que elige bien tu habitación. Kranel-san, o debería llamarte. Capitán-san. Por favor solo dime Kranel-san, es demasiado vergonzoso de la otra manera. El joven aventurero comenzó a avanzar por el corredor, donde se encontraban las puertas de cada habitación. Todas tenían un diseño similar. Sin embargo. Con algunas pequeñas características, que las diferenciaban entre todas. Cosas como, una perilla más reluciente. O un pequeño conejo pegado, en el centro de una puerta. Pequeños detalles que la diosa del hogar, había colocado a su gusto. Vamos, Belkun. Elige. La diosa miraba con ojos maquiavélicos a su dependiente. Pues su inocente niño, había caído completamente en su trampa. Su planera simple. En el momento que Bel, eligiera un cuarto. Ella ágilmente se colocaría en la habitación adyacente, y de esta manera. Sería la vecina de cuarto, del conejo peliblanco. También también. Es escenario donde una diosa adormecida, camina inconscientemente por el pasadizo, y se mete sin querer en la habitación equivocada. En pocas palabras, en la de Belkun. Podría suceder. No, sin duda alguna, va a suceder. Y con una determinación, que impresionaría al mismo Belcranel. La diosa, miró con deseo a su querido dependiente. Estia Sanma, está mirando a Cranelsan, como una depredadora, a su presa. Qué extraña diosa me ha tocado. Astrae a Sanma, porque no puedes darle un poco de tu serenidad. Rjulion, quien había vivido durante una semana con la diosa, entendió perfectamente la situación. Viviendo fácilmente a través de las intenciones de la pequeña diosa. Soltó un suspiro de cansancio, y siguió al joven aventurero, desde atrás. Bueno. Realmente no me importa lo que haga Estia Sanma. Al fin y al cabo. No es como si quisiera dormir al lado de Cranelsan, o algo así. Para nada, quiero hablar con él por las noches, a través de la delgada pared que separaría nuestras habitaciones. Para nada, deseo que él me desee buenas noches. Para nada. Quiero despertarme, y verlo salir al mismo tiempo que yo, por nuestras respectivas puertas. Saludarnos, y comenzar un nuevo día, juntos. Para nada, para nada. Simplemente para nada. Rjul, mostró un ligero sonrojo, que fue ocultado perfectamente por los rayos del sol. Oye, elfa. ¿Por qué estás sonrojada? La diosa, quien no podía ser engañada, miró con intensidad a la elfa, una cabeza más alta que ella. Y en ese momento de distracción. Elijo esta habitación. Kamisama. Rjulusan. Las palabras del niño. Golpearon las punteagudas orejas de la elfa, y sacudieron las coletas negras de la diosa. El plan de Estia, estaba listo para ser ejecutado. Sin embargo. Sentidos afilados. Perteneciendo a las segundas clases. Las palabras de Bel, habían llegado mucho antes a Rjul, que a Estia, quien tenía la capacidad de una humana promedio. Y siendo presionada por una fuerza invisible, que hizo latir su corazón como un tambor. Ella no pudo controlar su cuerpo. Y así como había esquivado decenas de ataques mortales, de forma natural. Ella, desapareció en un borrón de velocidad. Y reapareció al costado de un marco de madera. De una puerta, con el dibujo de un conejo blanco, pegado en ella. U. Incluso sus habilidades de desarrollo se habían activado. Su velocidad incrementada, por un estado mejorado. Hizo que incluso Belcranel, se asustara brevemente, antes de mirar a la elfa. Quien literalmente se había teletransportado. U. Rjul trago saliva. Y cuando la diosa, se dio cuenta de lo que había sucedido. T. Tú. Elfa. ¿Qué demonios? Eeeh. Ni siquiera Rjul entendía lo que había sucedido. Su cuerpo se había movido más rápido que su cerebro. Sus emociones se salieron de control. Y la elfa. Ganó la habitación. Al lado de Belcranel. Y, yo aún no me he rendido. Belcún será mío. Rjulion, volvió a reírse en voz baja. Segundos después, la diosa se dio cuenta que su dependiente, había elegido la última habitación del corredor. Y por lo tanto, solo tenía una habitación al costado. La cual ahora pertenecía. A una elfa, de cabellos dorados. Sus planes habían sido frustrados. Una diosa había fallado. Y posiblemente desde los cielos. Unas gotas de sudor, caían de los rostros, de muchas deidades, no jugadoras de este juego. Llamado. Vida. Eeeh. Entonces. Dejando a la diosa, arrodillada sobre el suelo, en señal de clara derrota. Bel, le mostró una sonrisa a la elfa. Supongo, que ahora somos compañeros de habitaciones, ¿verdad? Tal vez el niño, no conocía bien el significado de esas palabras. Sin embargo. A Rjul poco le importaba. Por favor, cuida de mí. Cranel-san. Por supuesto. No importa si me cuesta la vida. D. Digo. Por favor, T. También cuida de mí. Rjul-san. Saliéndose de los honoríficos, Bel Cranel, se sonrojó. Los cielos. Me han abandonado. Las habitaciones fueron seleccionadas. Y al final. La diosa se dio cuenta de que la habitación principal de la mansión, quedaba en el primer piso. Y aunque quiso cambiarlo. Bel no lo permitió. La mejor habitación, debe ser obviamente para Kami-sama. Con esas palabras de amabilidad, y pureza completa. Se decidió el destino. De las habitaciones de la mansión. De la chimenea. El jefe final ha aparecido. No puedes huir. No puedes huir. No puedes huir. Por favor deja de intentar huir. Atacar. Aunque era una opción agresiva. Mi mente la reprodujo en forma de interrogación. Para al final pasar al completo terror. Cranel-san, por favor concentrese. He entendido. Mia Grand. En el pasado la había visto como una enorme mujer, con un corazón muy amable. Sin embargo. Ahora que me encuentro enfrente de sus ojos castaños, que irradiaban un asfixiante. Intención asesina. No pude encontrar esa amabilidad, en ninguna parte. Ese, Sir-san. A lo lejos, vi a la joven camarera de cabellos plateados. Aunque parecía estar escondida, detrás de una puerta, observándonos. De alguna manera, sentí. Uh. Sir-san. Que algo dentro de la mujer llamada, Sir-Froba. Había cambiado. Tal vez era su cabello, que se encontraba desamarrado. Tal vez eran sus ojos plateados, que me miraban con una extraña emoción. Tal vez eran sus largas uñas, y la falta de expresión en su rostro. Pero. ¿Qué será. Lo que la hace tan diferente. Mi corazón comenzó a latir rápido, cuando la miré detenidamente. Creo que no me equivocaba al decir, que el cambio más característico en Sir-san. Era. Su belleza. Belcran-el. Sí. Mis pensamientos se vieron distorsionados. Cuando la enana parada enfrente de mí, dijo mi nombre. Llevándome más de una cabeza, siendo mucho más alta que Welfs-san. Tuve que estirarme, para mirarla directamente a los ojos. Aunque quería huir, no lo haría. Porque tengo, algo muy importante que hacer. Y dejarlo para mañana, no es diferente a huir del presente. No. Yo no quiero. Seguir huyendo. Los brazos de la enorme mujer, los cuales se encontraban entrecruzados. Se soltaron, y cayeron a sus costados, tomando una pose más casual. Segundos después. Antes de que yo pudiera comenzar a hablar. Por favor. Cuida de esa tonta niña. Mi corazón acelerado, se detuvo. Ella es descuidada, y siempre le gusta meterse en problemas. Su ideal de la justicia, no le permite ignorar los problemas de los demás. Así que seguramente, tu familia se verá involucrada en muchas cosas peligrosas. Sin embargo. Te pido que no la dejes. Porque ella, de verdad necesita. Esta oportunidad. Mis ojos dilatados. Y mis labios semiabiertos, solo pudieron quedarse inmóviles, ante la enorme mujer. Que había dejado caer su espalda hacia adelante. Y ahora, se encontraba. Pidiéndome un favor. Por favor, dale la oportunidad. De seguir adelante. Con una nueva familia. Ya veo. La bondad que antes había visto en esta mujer. Apareció ante mis ojos, en un acto. Noble, y completamente desinteresado. Soy realmente. Mis labios se extendieron en una sonrisa. Y el cristalino de mis ojos, resplandeció brevemente. Por supuesto. Por supuesto. Estreché su gran mano, con la mía. Y aunque pude sentir su increíble fuerza. No tuve miedo. Pues yo sabía. Que esta enorme mujer, con la fuerza de las primeras clases. Era realmente. Una buena madre. Para Ryusan. Puedo ver en tu mirada como me estás diciendo. A quien estás llamando madre, conejo blanco. Eh. Como puedes ver algo tan específico en mi mirada. Sentí su fuerza sobrenatural, aplastar mi mano, mientras que con una risa nerviosa, intente escapar de su agarre. Familia. Aunque la enana, ahora algo sonriente, me pidiera darle una nueva familia, a Ryusan. La realidad. Es que viendo el escenario, donde varias camareras felicitaban a Ryusan, sobre su nueva captura. Mientras que Sirsan, intentaba calmar a Mia Grand, pidiéndole que me soltara. No, de hecho. Sirsan la estaba alentando, a que aplastara mi mano. Bueno. Igualmente, por su sonrisa sonrojada, creo que solo está bromeando. Jejeje. En este momento. Donde solo había sonrisas a mi alrededor. No pude evitar pensar. Que Ryusan. Ya tenía una familia. Bastante increíble. Gracias por permitirme tenerla. Solo no la descuides demasiado. Aunque no es como que te vaya a abandonar, algo así sería imposible. Sí. Probablemente, el estar con una elfa. Sea tan problemático. Como el amor de los dioses. Belcranel, pensaría en eso. Más tarde. Probablemente. Esta misma noche. Antes de ir a dormir. Pero, ¿en serio? Hay algo raro, con Sirsan. Belcranel, que era un experto sintiendo las verdaderas intenciones, detrás de las miradas de las personas. Pudo saber al instante, que algo estaba mal con la joven camarera. Era. Era como si no fuera ella misma. No. Tal vez. Como si ella misma, no supiera cómo debería comportarse. Saliéndose de un personaje. Saliéndose de un personaje. Rompiendo. A un personaje. No puedo creer que se olvidaran de Lily. Sí. Probablemente los pensamientos de Bel, tendrían que esperar un poco más. L, Lily. Bel-sama, no puedo creer que no esperara por Lily. Usted que siempre es tan bueno con Lily, ¿por qué? Uh. Los ojos cerrados de Bel, y su sonrisa nerviosa, indicaron que no sabía cómo responder a esa pregunta. ¿Qué puedo decir? En su mente, esas palabras se reproducían, mientras su rostro tieso, comenzó a llenarse de gotas de sudor. Lily tenía razón. Belcran, él no había actuado como era de costumbre. Su amabilidad, y el siempre pensar en los demás, era algo que lo caracterizaba. Sin embargo. P, perdón, Lily. Esta vez. Cuando una de las muchas palabras de sabiduría de su abuelo, regresó en forma de un recuerdo. Dormir al lado de una elfa, es de lo mejor. No importa si está en otra habitación. Bel, instintivamente eligió la habitación que le asegurara, la creación de esa pequeña ambición. Aunque elegir la habitación del final del corredor, tal vez no era lo mejor. De alguna manera, él creía. Que la siempre organizada Ruju, elegiría la habitación contigua a la suya. Por un tema de mantener el orden, de las habitaciones. Y mientras Bel, pensaba en este enrevesado plan, que no tenía nada que envidiar a los planes de su diosa. El pensamiento, esperen, Lily, no está con nosotros. Deberíamos esperarla. Se olvidó, de aparecer. Y por lo tanto, la pequeña Ovid, fue olvidada. Y yo que solo fui a recoger algunas cosas, que había olvidado en la mansión de Soma Sama. Bel Sama, usted es muy malo. Ja ja ja. No podía refutar sus palabras. A pesar de encontrarnos en medio de la calle, de regreso a la mansión de la fogata. A pesar de que las personas me miraban de forma extraña, pues una pequeña niña me estaba gritando. No pude refutar. No, lo mejor, era que ella desatara todo su enojo, y luego volviera a sonreírme, como lo hacía siempre. Estos eran los pensamientos. De mi pasivo yo. Y sin embargo. Oye. ¿No crees que estás siendo un poco injusta con Kranelson? Una elfa, que no estaba acostumbrada a esta clase de escenarios. Se interpuso entre los gritos de Lily. Y con su dedo levantado, señaló al cielo. Para empezar, es tu culpa por no avisarnos de tu repentina salida. Estoy segura, de que si hubieras dicho algo, en vez de irte corriendo como una ladrona. Kranelson, se hubiera acordado. Eh. Eh. Lily, y yo, soltamos un quejido. No esperábamos que Ryo-san, se metiera en medio de nosotros, para protegerme. Eso me hizo sentir feliz. Ser protegido, de verdad, que es muy relajante. Es una sensación increíble. Los ojos del joven resplandecían. Aquel que siempre deseaba proteger, ahora tenía a alguien, que lo iba a proteger. ¿Cómo podría Bell, evitar estar tan feliz? Ve, Bell-sama. Por favor no se quede sonriendo como idiota. Una elfa, está amenazándome con sus cristalinos ojos azules. Y encima es rubia, Bell-sama, usted tiene un problema con las hermosas mujeres rubias. Sin entender las quejas de Lily. Cayendo en un mundo de felicidad absoluta. Seguía avanzando. Mientras la Ovid, y la elfa de cabellos dorados. Discutían con divertidas expresiones en sus rostros. Supongo que la indiferencia de Ryo-san. No es tan grave como aparentaba. No es tan grave como aparentaba. Vamos cerca de las murallas. Unos pasos más. Y por fin. Regresaríamos, de vuelta a nuestro hogar. Con Kami-sama. Supongo que Lily, escogerá la habitación delante de la nuestra. Esa habitación que Kami-sama, tontamente quiso escoger como suya. De verdad, mi diosa a veces puede ser un poco tonta. Obviamente la habitación del primer piso, la cual ella misma había remodelado a su gusto. Era suya. U. Y mientras Bell, se encontraba pensando cosas de poca importancia. C. Cassandra. San. Pregunté con algo de cautela, cuando vi la larga falda, de un vestido de color negro. Agitarse con movimientos circulares, en la cerca de una mansión. Nuestra mansión. No podían ser ladrones, eso era algo obvio. Quien en su sano juicio, se atrevería a atacar el hogar de una familia, capaz de derrotar al dios Apolo. U. A Bell, se le vinieron algunas imágenes a la cabeza. Sin embargo. Decidiendo centrarse en el presente, dejó a la princesa de la espada, como un mero recuerdo. Ve, Bell-san. Mi almohada. Oh, eres tú. Tu pequeño novato. Y, parece que la aterradora elfa, está acompañándote. Dejando de lado, el hecho de que claramente se olvidaron de mencionar a Lily, quien caminaba a mi lado izquierdo. Hola. ¿Cómo han estado? Cassandra-san. Daphne-san. Ya había pasado una semana, desde que la familia Apolo, fue desintegrada. Sinceramente, estaba un poco preocupado por el paradero de estas dos. Ustedes, me advirtieron que no enfrentara a la familia Apolo, porque estaban preocupadas por mí, ¿verdad? Gracias por eso. Bajé mi cabeza hacia estas dos chicas. Aunque antes éramos enemigos. Eso solo era una riña entre familias. No era nada personal, y no tenía razón para tratarlas mal. Al fin y al cabo. Ellas ya saben, quién es el fuerte, y quién es el débil, en esta relación. Oye, ¿por qué estás sonriendo con tanta soberbia? Aún no te he perdonado por haberme desmayado con un golpe a traición, conejo blanco. Eh, eh, perdón. Mi cuello fue agarrado por Daphne-san, quien parecía estar bromeando. Fuerte y débil, esas palabras se desvanecieron de mi cabeza, a la vez que el aire faltaba en mis pulmones. Entonces, ¿a qué han venido? Aquella que no era muy amigable con estas dos, pues no las conocía de nada. Era Ruju-san. La elfa quería saber el motivo de su visita, lo antes posible. Mi. Mi almohada. Belsan. Uh, vaya. Y mientras Ruju-san, las investigaba, poniéndolas cada vez, más y más nerviosas, con cada pregunta. Yo busqué una almohada. De color blanco, suave, y con forma de almohada. No era mucha la información que me habían dado. Y de hecho, esta parecía menos confiable, cuando todo lo que teníamos para comprobarlo, era. Y, yo vi en mi sueño. Que estaba aquí. Como confiar en las palabras de una mujer, que hablaba de un sueño, como si fuera la realidad. Bueno. Esa clase de palabras, jamás pasaron por mi cabeza. Uh, está bien. Iré a buscarla. Ruju-san, por favor cuídalas. Mientras entraba por la cerca de acero, pude ver la sorpresa en el rostro de todas. Y mientras mostraba una sonrisa, miré a Cassandra, y dije. Está aquí. Verdad. No sabía qué era. Sin embargo. Algo me había hecho confiar en ella. Y darle unos minutos de mi tiempo, no parecía una mala idea. Tal vez era su lindo rostro, cubierto por su cabello azul oscuro. O tal vez, sus pequeñas lágrimas, de no haber dormido bien en mucho tiempo. Sea como sea, más me vale encontrarla rápido. O Ruju-san, terminara haciéndolas arrodillar. Y antes de que transcurriera mucho tiempo. Aquí está. Llegué antes de lo esperado, con una almohada entre mis manos. Se había caído detrás de un pilar. Extendiendo mis manos, le entregue la almohada, blanca. Tú. Me creíste. Eh. De alguna manera. Sentí que detrás de esas simples palabras, había un mar de sentimientos complicados. Que probablemente, nadie más que ella misma, lograría entender. Una solitaria doncella, a quien nadie creería, las verdades que sus labios decían. De alguna manera. Me interese un poco. Por la sombra detrás de Cassandra-san. Y los misterios que escondía. Su indescifrable sonrisa. Cranel-san. Es malo mirar demasiado a las mujeres, sabías. Vas a darles a entender cosas que no sientes, y por lo tanto me molestaré, entiendes. Eh. Eh. Ese, sí. Perdón. Aunque no entendí muy bien la situación. Antes de darme cuenta, que había mirado durante demasiado tiempo, a Cassandra-san. Bueno. Pequeño novato. Elfa aterradora. Pequeña Ovit. Nos veremos mañana. Hasta entonces, cuídense. Eh. Mañana. Mientras Daphne, se alejaba, con Cassandra-san, tomada de su brazo. ¿A qué se refería, con Mañana? Ryo-san, me miró igual de confundida que yo. Tal vez ellas van a volver para algo. Debería prepararme para otra guerra, Cranel-san. N. No creo que sea bueno tener una guerra contra dos mujeres. El nombre de la familia Estia, sin duda terminaría por los suelos. E intentando calmar a una pequeña Ovit, que por alguna razón, siempre era dejada fuera de la conversación. Ingresamos. A la mansión de la chimenea. Perteneciente a la familia Estia. Está delicioso. Kami-sanma, se exaltó en su asiento. Y sus coletas negras, saltaron de alegría. Uh. Al segundo siguiente. A mis labios ingreso una cuchara, contenedora de una cantidad de sabores, simplemente hipnotizantes. Es verdad, está delicioso. La noche había caído en horario. Las ventanas ahora cerradas, reflejaban levemente el resplandor de la luna. Y un enorme candelabro de piedras mágicas. Iluminaba el comedor principal de la mansión, lugar donde nos encontrábamos ahora. La atmósfera tranquila, de una cena en familia. Con la madera silenciando el eco de nuestras voces. Y algunos cantares nocturnos, resonando en los árboles. Era un momento, bastante acogedor. Ryū-san. No tenía idea de que fueras tan buena cocinera. Siendo una de las aventureras de segunda clase, más poderosas de horario. Con un historial de búsqueda y captura. Asesina de una familia malvada. Nunca esperarías que su comida, pudiera producir sentimientos tan satisfactorios en el paladar de las personas. Tal vez, era esto lo que llamarías. Un talento, oculto. No soy buena, ni nada parecido, Granel-san. Solo aprendí un poco, de las veces que vi a Mia-grand, haciéndolo. Uh. Así que dices que solo replicaste los movimientos de ese enorme enana. Eso era increíble. ¿Cómo es que no eres una primera clase? Sentándose a mi lado, Ryū-san, terminó de servir, y estaba lista para comer. Ella se había ofrecido a ser nuestra camarera, solo por esta noche. Sin embargo. Probablemente, esto se volvería a repetir, muchas veces más. Tal vez, debería comprarle un vestido de sirvienta. Y cuando esa pervertida idea, pasó por mi cabeza. ¿Por qué te has sentado al lado de Bel-kun? Eh, eso mismo quería decir yo. Estás demasiado pegada a Bel-sama. Eh. Yo solo abrí mis ojos, y escuché el quejido de Ryū. ¿De qué están? Primero te agarras la habitación al lado de Bel-kun. Luego le sirves comida hecha por tus propias manos. Y ahora te sientas a su lado. ¿Es que acaso estás buscando pelea con nosotras? N. No. Yo. Por primera vez en mi vida, escuché a Ryū-san, tartamudear. ¿Por qué? La misma elfa, parecía estar preguntándose eso. Parecía tan natural para ella, que ni siquiera lo cuestionó, hasta que el dedo acusador, cayó sobre ella. ¿Por qué, estoy tan pegada a Gran-El-san? Habitaciones juntas. Confrontando a Mía Gran, juntos. Caminando juntos. Sentándose juntos. Eh, eh, eh. Viendo el patrón de sus movimientos. La elfa no pudo comprender, los motivos detrás de esas acciones. Era obvio que se trataba de un malentendido. ¿Verdad? Ryū, no pudo decir nada. Su corazón, de noble elfa. No le permitía mentir. Y por lo tanto. Sin comprender el motivo detrás de sus acciones. No pudo desmentir, las acusaciones de la diosa, y la Ovit. Así que decidiste guardar silencio. Eres una enemiga formidable. Ryū, León. Y cuando todo parecía terminar. Con la aceptación de una diosa, hacia su nueva rival. De verdad que está muy delicioso. Serás una buena esposa. Sin duda alguna. Ryū-san. Las palabras inocentes de un joven peliblanco. Hicieron que la cuchara de Ryū, cayera al suelo. Y sus blancas mejillas, se sonrojaron. Eh. Los ojos rubí de Bel, reflejaron a la tímida elfa. Imposible. Un hada nocturna. Ha venido a visitarnos. Alabado sea el cielo. Cuando esas palabras aparecieron en la cabeza de Bel, y una sonrisa se formó en sus labios. El fa-a-a-a. Se desató. Un juego de guerra, en el comedor de la familia Estia. Por cierto, Kami-sama. En medio de un pleito de acusaciones. El inocente aventurero, que seguía disfrutando de su comida, preguntó a su exaltada diosa. Daphne-san, dijo que volvería mañana, junto a Kassandra-san. Dime, Kami-sama. ¿Qué va a suceder mañana? Un reclutamiento para nuevos miembros. De verdad. Tu diosa apresura demasiado las cosas. R-ryu-san. Es nuestra diosa, sabes. Aunque, tienes razón. Kami-sama, casi nunca consulta, antes de hacer algo realmente cuestionable. Aunque últimamente, no se ha equivocado. Estia, podía ser un poco prematura a la hora de tomar decisiones. Sin embargo. Siendo la diosa del hogar, ella les llevaba milenios de años en experiencia. Así que, tal vez. No era una mala idea, confiar un poco en ella. Así que, a esto, se refería Daphne-san, y Kassandra-san. Esas dos aventureras, probablemente se presentarían mañana, para participar en el reclutamiento de la familia Estia. Te escucho un poco feliz, Kranel-san. Tanto te entusiasma tener nuevos miembros femeninos. Ve, bueno. Siempre habíamos sido solo, Kami-sama, y yo. Así que, en el momento que decidiste unirte a nosotros, R-ryu-san. Estaba muy feliz. Y, ahora que parece que tendremos nuevos miembros. La felicidad de ver a mi familia creciendo. Es algo que simplemente no puedo controlar, sabes. Uh, ya veo. Aunque no podía ver a R-ryu-san, debido a la pared que nos separaba. Podría jurar. Que una sonrisa, se había grabado en su rostro. Estoy segura de que vendrán muchas personas, Kranel-san. Jejeje. No lo creo. Según el gremio, solo somos una familia. De bajo rango. Claro, este último registro, no tenía en cuenta la identidad de R-ryu-lion. Bell, no estaba seguro de por cuánto tiempo lograría ocultarla. Sin embargo. No había necesidad de pensar en eso ahora. Es mejor que te acuestes rápido, Kranel-san. Y, yo. Ya estoy acostado. Ya veo. Sus voces se escuchaban muy cerca. La delgada pared, era lo único que les impedía verse. Y saludarse. Buenas noches. Kranel-san. Buenas noches. R-ryu-san. Los dos aventureros se cubrieron con sus respectivas sábanas. Cada uno en habitaciones diferentes. Pero con sus cabezas, mucho más cerca de lo que ellos creían. Buenas noches. Lily. M, me alegra que no te olvidaras de Lily. Buenas noches, Bell-sama. Escuche su voz, llegar desde la otra habitación. El día de mañana, habría un reclutamiento. Estoy realmente ansioso. Por verlo. Y el joven cerró sus ojos al cansancio. Este día, aunque un poco aterrador. Había sido muy tranquilo. Si todas nuestras mañanas, pudieran ser de esta manera. Entonces, no estaría, para nada mal. Kranel-san. La elfa, en el momento que escuchó su calmada respiración. supo que ya había llegado el momento. Supo que ya había llegado el momento. De dormir. Pues aquella persona a la que debía proteger. Ya estaba descansando. Y al menos, por este día. Por los pocos segundos, que le quedaban a esta narración. El peligro, no sería algo, de lo que preocuparse. La elfa, se quedó dormida al instante, con una espada de madera, acompañándola en su cama. B. Belkun. La diosa. Ubicada en el primer piso. Simplemente cerró sus ojos con lágrimas. Mientras abrazaba el dibujo de un conejo blanco, que antes, había estado colgado. En la puerta de una habitación. Y en la puerta de una habitación. B. Belkun. La de la hada. Él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.